Acá acabamos de sacar un porteñito. Vamos a hacer la devolución de lo que es el moncho, el monchorito. Vamos a hacer la devolución de lo que es el moncho, el moncho, el moncho, el moncho. A la gente, a todos, a todos, a todos, a todos aquellos que nos siguen en lo que es el canal de lo que es Wilson Masa Pesca. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Acá nos encontramos, Rotonda de Cañuela, gente, estación de servicio Shell, entre la 205 y la Ruta 3. Acá estamos con un amigo, con Gerardo, que es de Granburg. Vino con su máquina porque, bueno, no solo pescamos sino que nos gusta rutear en moto. Y acá tenemos la Suzuki, la Noble, la que siempre me acompaña. Bueno, nunca hablo en general de mi moto, pero bueno, es la que me acompaña a lo que son todas las pescas, todas las salidas con amigos. Y bueno, así que desde acá, de lo que es la estación de servicio Shell, se las presento. Y bueno, vamos a desayunar algo, gente. Y vamos a continuar con esta loca aventura. Bueno, acá lo tenemos al amigo Gerardo. Buen día. Buen día, Gerardo. Vamos a hacer una pequeña parada, un desayuno acá. Y nos vamos, ¿a dónde vamos, Gerardo? De pesca. A donde vos digas. Vamos, nos vamos a ir a Saladillo, creo. Saladillo, ¿no? Así que bueno. Bueno. Como decimos siempre, comienza la aventura, gente. Bueno, amigos, como les contaba, con respecto a la motito que me acompaña a todas mis salidas de pesca, es una Suzuki de baja cilindrada, de EN 125. Y la verdad que, la verdad que es muy fiel ella. Así que bueno. Acá como pueden ver, tenemos una cajita, que adentro están los alimentos. Acá tenemos el inflador, la caldera, como le decimos en Uruguay, la caldera, acá en Argentina le dicen la pava, con lo que calientan el agua. Una parrillita, porque hoy nos vamos a comer unos ricos pati a la parrilla. Las cañas de pesca. Y acá tenemos la maquinita, gente. Así que, bueno. Hacia Salvador María vamos, gente. ¡Vamos, Luca! ¡Amigo! ¡Vamos! Bueno, y nos vamos. ¿Dónde vamos, Juan? Puente Peralta, ¿no? Puente Peralta. Puente Peralta. Eso es Saladillo. Eso es Saladillo, exactamente. Buenísimo. De lo que viene de la Laguna de Indio Muerto. Ah. Y bueno, el Arroyo Saladillo va a desembocar en el Saladillo. Ah, bien. Bien, bien, bien. Bueno, ahora continuamos, gente. Saladillo. ¡Gracias! Bueno, acá lo tenemos a Mateo en el puente de Beguerí. Acá está pescando. ¿Cuántas carpas sacaste, Mateo? Dos. Dos carpas, mirá. ¿Querés mandar un saludo, Mateo? A mi mamá. ¿A tu mamá? Vamos arriba. Y allá lo tenemos a Juan. Estamos esperando a Luca, que está entregando unos harinados, ¿no, Juan? Sí, así es. Y ya salimos para Puente Peralta. Saladillo. Esto viene a ser el salado, ¿no? Saladillo de salado. Sí. Vamos a hacer un carrito de Beguerí. Vamos todavía. No estamos. Bueno, vamos a estar primero tirada a mí. No, me hice nada de tiempo. Una. Ya está. Ya está. La comunicación me viene, viene. Yo le doy la mano a este que estoy perdiendo. Sí, no me enfocés, que esto es feo, boludo. Lucas ya tiró. Juancito preparando su harinado. ¿Qué marca de ese harinado, Juan? L y L. Vamos, todavía. La clásica. La que no falla. Qué tranquilidad, vos, que hay. Guarrago. Hola, papá. Buen día. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué andan? ¿Paseando? ¿Eh? ¿Andan paseando? Vayan, vayan. Ahí andan tres y por allá hay otro más. Ellos andan libres, paseando. Ahí lo tenemos, Gerardo, tomando unos matecitos. ¿Y Gerardo, cómo va eso? Ya con el fueguito, el mate, ¿no? Dale a Lucas allá. Que tome sus matecitos. Bueno, ahí está el fueguito. Tenemos ya las cañas tiradas. Ya lo tenemos a Juan. Lucas está mojarreando ahí. Y bueno, recién se le escapó una carpa. Pero, bueno, hace un ratito llegamos. Así que nos encontramos acá en lo que es Puente Peralta Saladillo, gente. Sí. Mirá. A ver, beluca. Este es el vagrecito. Mirá el vagrecito. Suave. Joder. El segundo. Sí, suave. Con el mojarrero. Bueno. Acá lo tenemos a Juan. Aparentemente con una captura. ¿Qué es para vos, Juan? ¿cile? ¿Cuál es el carpa? ¿Los vesi o el carpa? ¿Guila es el carpa? ¿Cuánto? Ah, ¿cuánto llegó? Sí, vamos, ¿cuánto? ¿Cuánto? los riles los conocen se les salió la manijita sí y otra la verde mía qué vas a hacer gerardo medio lechón medio lechón citó que grande con leña eucalipus no los patis ya son ya son cerca de la una acá en saladillo y pintó el hambre no vamos arriba gerardo salud vamos a comer unos ricos pati vamos a comer como se llama el escabeche nutria el escabeche y bueno vamos a compartir con juan y con lucas del y el pesca que anda por acá se fue abajo el puente allá a pescar a ver si quieren ver para que al lado andará por allá tirando una línea de flote está bastante flojo el pique se me escapó un bagre muy lindo un moncholo y bueno una carpa que sacamos recién con gerardo y hasta ahora nada más pero bueno la estamos pasando bien saben cómo es esto la pesca es así lo bueno que tiene revancha la pesca así que bueno ahí les muestro imágenes miren qué precioso lugar un saludo para toda la gente de los diferentes lugares que nos siguen que nos saludan que nos dan comentarios que ponen me gusta que se van suscribiendo a lo que es el canal de wilson masa pesca muchas gracias a todos por el apoyo gente continuamos continuamos con más aventuras vamos arriba vamos picoteando algo antes de antes de poner los pati a la parrilla no gerardo y que estamos picoteando acá a ver si sabe gente mire miren lo que es esto mira nutria nutria al escabeche no nutria al escabeche que tal sabe lo que es esto un manjar manjar gente no sé si alguno lo conocen nutria al escabeche acá vamos a sacar un porteñito bueno esto le dicen acá le dicen bagre porteñito no es un bagre pero bueno son diferentes especies si tiene unas cubas muy peligrosa acá no sé si la llegan a ver muy peligrosa gente tiene como un serrucho en la punta y la verdad que duele muchísimo si uno se lo ensarta tiene una de cada lado y tiene una arriba también acá no sé si la pueden ver ahí es chiquito pero bueno al menos está entretenida la pesca bueno gente este vamos a hacer la devolución de lo que es el moncho moncholito el porteñito no no es moncholito es porteñito porteñito que sacamos recién vamos a hacer la devolución ahí está ahí se va se fue siga creciendo mijito vamos continuamos con más aventuras de wilson masa pesca gente acá tenemos una paz una tranquilidad ahí tuvimos un movimiento en el agua pero la verdad muy poca captura en lo que es puente peralta gente hoy no ha sido un día tan favorable se nos ha escapado un moncholo en la orilla del agua de dos kilos muy buen bagre bueno y como le estaba diciendo una linda carpa que hemos sacado otra que se le escapó a luca y no más en la orilla y hemos sacado un bagre porteñito como verán tenemos como tenemos las cañas son ya las 3 de la tarde y bueno así que en cualquier momento ya juntamos todo y retomamos para lo que es nuestra casa así que bueno gente vamos a continuar un ratito más y seguimos con más aventuras de wilson masa pesca y bueno y bueno y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es una viejona Señora vieja al agua Yo me las como Dijo Gerardo Que bichazo no? Como peleó encima Nooo Mirá lo que es eso Pesa como 3 kilos A vieja el agua Guarda acá atrás Mamá querida 3 kilos Pesa ese bicho Terrible Así que bueno ¿La devolvemos? Si dale Mandale devolución Bueno Tengan ustedes muy buenas noches Este Bueno más que nada Para saludarlos a todos Este Y bueno Una aventura más Este De lo que es el canal de Wilson Masa Pesca Nos encontramos en lo que es La estación de servicio Puma En la ruta 205 Gente Y bueno Desde aquí Este Finalizamos el video Del día de hoy Este Más allá que fue bastante Difícil la pesca Este No se dio lo que nosotros esperábamos Pero Pero bueno Pasamos un lindo día Con amigos Con Gerardo De Granburg Este Con Juan de Ramos Mejía Y con Lucas De L.I.L. Pesca Donde fuimos a lo que fue Puente Peralta En Saladillo Este Donde obtuvimos unas capturas Este Carpa Este Unos bagrecitos Un bagre muy lindo Que se me escapó Y este La verdad que estuvo bastante Difícil lo que fue la pesca Este Después de ahí Estuvimos un ratito En la alcantarilla Donde tuvimos Este Unas lindas capturas De De vieja el agua Ahí en ese lugar Y bueno Este Cargamos todos Y Y damos por finalizado el video Gente Espero que les haya gustado Desde ya Muchas gracias a todos Y nos vemos En la próxima aventura Chau 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 Gracias por ver el video.